Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Cómo se siente el dolor de corazón? Recordemos que el dolor de corazón es un dolor o presión en el pecho o una sensación opresiva o de dolor en el centro del pecho. Así también dolor o malestar que se expande al hombro, a los brazos, a la espalda, al cuello y a la mandíbula. Así también a los dientes o a veces a la parte superior del abdomen. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.